Yo le doy gracias a Dios primero y al señor presidente por estar aquí con nosotros. Me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, muy agradecida con el señor presidente por habernos regalado esta casa digna. Hoy estamos entregando 168 viviendas con 168 títulos de propiedad, con la urbanización completa. Solo para que todos los beneficiarios vayan a realizar su gestión a la empresa eléctrica con un título que los acredita como dueños de esta vivienda. Con platas de tratamiento de aguas, con calles peatonales y con todos sus servicios. Un día, dos días, tres días, algunos continuaron un mes, algunos otros tres meses más y algunos otros después de 11 meses siguen trabajando duramente. Para que podamos ir viendo los resultados que vemos acá. Quiero felicitar al Ministerio de Comunicaciones que continuó, al Ministerio de Desarrollo que continuó, a la SOSEP que continuó y a todas las unidades del Estado que continuaron mes tras mes trabajando y sirviendo hasta llegar a esta primera fase de entrega. Una fase de entrega de 168 viviendas, de mil que se van a entregar. Y para mí, un honor poder decirles hoy, aquí está esta primera fase, tenemos que seguir trabajando, vean los jardines, vean todo y que no se nos olvide que Guatemala es un pueblo digno. Y en nombre a eso, se le ha puesto a esta urbanización la dignidad. Una vivienda digna, una urbanización digna para personas dignas como ustedes. En este momento estamos viendo cómo el presidente Jimmy Morales, acompañado del vicepresidente Jafet Cabrera, hacen entrega de los primeros títulos de propiedad a los beneficiarios del proyecto La Dignidad. Vamos a servir y a trabajar con valor y entusiasmo.